La Llorona Una hermosa mujer vestida de blanco Un fantasma desencarnado que vaga por las noches en toda Latinoamérica Con un grito lastimero Buscando a sus hijos Existen muchas leyendas Pero el día de hoy Les vamos a presentar las más aterradoras apariciones De esta mujer Este video fue grabado Por un trabajador de la construcción en México Podemos escuchar con claridad Los Lamentos de la Llorona Pongan atención A sus lamentos Los Lamentos de la Llorona Este video fue grabado por un joven vigilante En el turno nocturno Obviamente no se esperaba escuchar los Lamentos de la Llorona Pero pongan atención Cómo se desarrolla el video Estamos aquí Son casi las 2 de la mañana Salí Porque se escuchó un grito Es en la calle Es en la calle Pero si se alcanza a escuchar 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 Oigan, oigan, oigan Oigan, oigan 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 Yo estoy aquí en mi trabajo Como pueden ver Como pueden ver Oigan No hay nadie en la calle Oigan En un pequeño pueblo A la 1.30 de la mañana aproximadamente Estas personas Dejan constancia de la aparición de la Llorona Escuchamos con atención Y acabo de escuchar Unos Ruidos extraños afuera de mi casa Y se escuchan a los reyes como unos A salir rápido Se escuchan como Unos gritos Unos lamentos Me llama la atención Porque Hace año Los escuché Y mucha gente Segura que son de la Llorona Vamos a Asomarnos Ahorita mi perro Se escuchan los claros Está fresco Pero vamos a A ver de donde Porque se ven muy Muy fuertes Pero se escucha muy Muy raro Ya tenía mucho tiempo que no lo escuchaba Y según La gente asegura que Son de la De la Llorona Se dice que aquí cerca En Dolores del Río Donde está la sequía vieja Se escuchan Seguido Y pues escuchan Por los lamentos A lo lejos Fue en septiembre del 2017 Un joven llamado Jimmy Bardales Mendoza En su cuenta de Facebook Subió este peculiar video Una de las pocas evidencias De la Llorona Ya loco Graba, graba, graba Era ahí loco Era ahí Pero no ¿Y qué? ¿Qué te haces bien? Yo te dije loco Ese parece A mal Yo así mal Que es loco El que murió Esa es la puerta Esa es la puerta Esa es la puerta Llama Papi Llama papi Llama papi Papi Ven que aquí hay una Toca rara Y yo de ese tío Mira, mira Llama, llámalo Ve, ve Ay Dios mío Ay Dios mío Mira Ay Dios Llama papi Llama papi Este video parece quizá una falsificación Tal vez lo sea Tal vez no Lo dejamos A tu criterio ¿Qué opinas? A las 3 de la mañana Unas jóvenes en Argentina Pudieron captar A la llorona ¿Qué onda? Si mira Me la marco Me hace la concha A la hora Ay Dios mío Vamos a ver Si Vamos a ver La concha A tu madre Ay Me tibla la mano Un grupo de amigos en Uruguay Tuvieron una aparición aterradora De la llorona Aquí en este video Existe la constancia Pará, pará Ahí hay el guay, boluda ¿Qué raro? Ahí hay el guay, boluda Ay no ¿Qué es eso? Pará, pará Tranquila Ay, no vas a seguir Ay, se fue para la calle Ojo ¿Qué? Ay no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Pará, pará Ay, no está mirando No está mirando No está mirando No, no, no No está mirando No está mirando No está mirando Está siguiendo Vamos, no, vamos Vamos, no Vamos, no No, no Vamos, no Vamos, no Ay no, vámonos Ay no, vámonos Ay no, no Me da miedo Me da miedo Ay, ay Pero si ahí Es una mujer loca ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ay, que está gritando, que está gritando! Este video fue grabado en México En el cual podemos escuchar muy claramente Los lamentos de la llorona A mitad de la noche Dos jóvenes aventureros escucharon los lamentos de la llorona Sin embargo Jamás esperaron Encontrarla ¡Suscríbete al canal! 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 Corrad! Corre! Nuevamente en Argentina Un par de jóvenes Escucharon los lamentos de la llorona Y decidieron Irla a buscar Lo que no sabían Es que se iban a topar Con la más aterradora experiencia De sus vidas Júzguenlo ustedes mismos ¿Vamos a buscar leña, boludo? ¿Asá había leña? ¿Dónde? ¿Vamos a buscar? ¿Ahí? ¿No falta ahí? Una rama un poco de cosas así No, me voy a buscar rama Como iba a pasar Para el puente por ahí ¿Y eso? ¿Y eso qué mierda? ¿Cómo? Firmá que eso, firma que eso ¿Qué, qué, qué? Firmá que eso ¡Qué mierda! ¿Cómo salía arriba de la carruca? ¿Cómo para arriba de la carruca? ¿Cómo salía? ¿Cómo salía? ¿Cómo salía? ¿Cómo salía? ¿Cómo salía? ¿Cómo salía? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Estás mirando? ¿Qué es? ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es eso, boludo? ¿Cómo camina? ¿Qué es? ¿ції非? ¿Quedes salir corriendo? Esto es Casamitos, si te gustó el video suscríbete.